Autoridades, trabajadores y empleadores firman acuerdo para mejorar tasas de accidentabilidad en nuestra región. Esta y otras informaciones en el siguiente resumen de noticias. Con la participación de un centenar de trabajadores, dirigentes gremiales, empresarios y autoridades de gobierno, se realizó en la CUT el Seminario Regional sobre Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, evento en el cual se firmó un compromiso para impulsar un programa de acción intersectorial que implementará los nuevos desafíos en la materia, con el objetivo de bajar las tasas de accidentes graves y fatales de los trabajadores de Arica y Parinacota. Efectivamente, nuestra idea es que esta Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo sea con la participación de todos los actores involucrados en este ámbito de la salud y seguridad en el trabajo. Es una iniciativa que se generó desde el diálogo tripartito. Fue un proceso que viene arrastrándose desde el año 2014, donde comenzamos con diálogos a nivel regional y ha ido avanzando en la elaboración de esta política desde ese año. Este año, el 4 de agosto, se promulgó la política y la idea es que podamos implementar programas de trabajo a nivel regional también de manera participativa y tripartita. La idea es que podamos involucrar tantos empleadores, trabajadores y a todos los organismos estatales que se vinculan a este tema. La idea es generar una cultura. Cuando hablamos de cultura es que estamos invitando a todos a hacerse parte de esta iniciativa. Una fiesta fue la que se vivió en el campus Las Acacias del Centro de Formación Técnica de Tarapacá, donde se realizó la novena versión de la Feria de las Competencias, proyectos para un medio ambiente saludable. En la ocasión, los estudiantes de segundo semestre de cada una de las 17 carreras técnicas de nivel superior expusieron sus proyectos realizados en el segundo semestre en torno al cuidado y resguardo del medio ambiente. De esta forma, los visitantes pudieron conocer los trabajos realizados en el presente año y las dependencias del campus, el cual ha tenido una notoria evolución en su infraestructura. Esta novena feria y la forma en que la estamos haciendo hoy día, que también hoy día, en este año 2016, en la segunda feria del año, hemos instalado una nueva puesta en escena. Nosotros, desde el 2012 hasta el primer semestre de este año, salimos a la calle, buscando que la comunidad pudiese reconocer nuestra tarea. Y ahora hemos decidido que la comunidad viene a nosotros, la invitamos, invitamos a los estudiantes de los liceos de la región, los de acá, de la comuna de Arica, que puedan venir, recorrer los laboratorios donde nuestros estudiantes se forman, que nuestros mismos estudiantes puedan contarle los procesos formativos, las técnicas que utilizan y aplican para poder ir adquiriendo las competencias. De tal manera que creemos que hoy día hemos dado un nuevo salto de mejora, que es lo que buscamos como institución, la mejora continua en todos los procesos que se realizan al interior de CFT. Y eso, lo único que me puede tener es muy satisfecha y muy orgullosa del equipo, del equipo en general, del equipo académico, del equipo y los funcionarios del área de administración, que nos permiten llevar adelante todos estos desafíos con éxito. Los párvulos Dana Castillo, de dos años, y Carlos Quesada, de tres años, fueron los encargados de cortar las cintas tricolor que dieron por inaugurados, respectivamente, los jardines infantiles de Junji, Pasitos de Esperanza, ubicado en la población Nueva Esperanza 4, y San Miguel, construido en el Valle de Azapa, ambos enmarcados en el compromiso presidencial de aumento de cobertura en educación parvularia. Al jardín infantil Pasitos de Esperanza, asistieron 68 párvulos que viven junto a sus familias en el sector El Pedregal y en los campamentos emplazados en la salida sur de la ciudad, mientras que en el jardín San Miguel son educados 44 niños desde los tres meses de nacidos a los cuatro años de edad que viven en el poblado de San Miguel del Valle de Azapa. Los nuevos jardines infantiles cuentan con equipamiento de última generación acorde a los estándares de la OCDE. Además, el mobiliario con el cual están implementados obtuvo el primer lugar en el concurso Desafío Innovación 2014 del Servicio Civil. Sus aulas consideran un significativo aumento de metros cuadrados por niño e incluyen otros espacios como una sala de expansión al interior de cada nivel y un elevador, en el caso del jardín Pasitos de Esperanza. Ya está en marcha la llamada Nueva Revolución Industrial donde modelos diseñados en computadores son fabricados digitalmente y los emprendedores ariqueños no quieren quedarse atrás en estas materias como lo veremos en la siguiente nota. Convertir diseños informáticos en objetos reales. Así se puede definir la fabricación digital o más conocida como la Nueva Revolución Industrial. Este y otros temas fueron tratados en la charla Fabricación Digital y la Tercera Revolución Industrial que impartió el Fab Lab Santiago en la Sala 302 del Campus Velásquez del Centro de Formación Técnica de la Universidad de Tarapacá. La actividad que es apoyada por Corfo y el Centro Colaborativo Guaquilabs comenzó a las 10 de la mañana y permitirá a todos sus asistentes adelantarse de la cultura del hazlo tú mismo que hoy desbordan el diseño y se mezclan con los infinitos campos del conocimiento. Esta charla es parte de las actividades que está realizando la Corfo en esta región con el fin de fortalecer el ecosistema de emprendimiento e innovación. Nosotros aquí lo que estamos buscando es que empiecen a surgir nuevos actores no solo en Cantina, sino también en la calidad respecto a lo que se puede hacer en términos de emprender, de innovar. Es por eso que hoy día estamos en conjunto con la Universidad de Tarapacá y con el Cowork Guaquilabs. Haciendo esta charla hemos tenido la suerte de contar con la gente de Fab Lab Santiago que ellos en realidad no salen de muchas regiones y han, en este caso, privilegiado a Arica para dar a conocer todo lo que es el tema de la fabricación digital 4.0, la era digital 4.0. Creemos que esta oportunidad es única, esperamos seguir realizando este tipo de actividades pero sobre todo aprovecharlo. Mañana tenemos un taller práctico, hoy día es la charla pero mañana es el taller práctico en el cual vamos a ver cómo se hacen las cosas. En el fondo vamos a poner a los estudiantes, a los emprendedores a realizar sus proyectos y a empezar a ver cómo funcionan en la área digital los nuevos emprendimientos. Dentro de las actividades que ofrece Guaquilabs están los jueves de networking las cuales son reuniones distendidas donde nos juntamos con toda la red de emprendedores a fortalecer esta red de emprendedores, donde se pueden conversar sobre negocios. Nosotros siempre ponemos temas que tienen que ver con innovación y emprendimiento. Educamos un poco a la comunidad, le entregamos herramientas y fortalecemos esta red de emprendedores de la región a favor del desarrollo local. Bueno, lo importante es interesante la charla que vienen a realizar hoy en la región de Arica Prinacota y esto de las economías creativas es un concepto global en el cual queremos nosotros insertarlo en la región. Ya tenemos un cohort que está dentro de la agenda de productividad, innovación y crecimiento que lleva el Ministerio de Economía y en este sentido reforzar a las personas que tengan algún interés en hacer innovación, que trabajen en sí para poder reforzar distintamente la economía como se lleva hoy en Chile y así diversificar un poquito la productividad que se realiza en el país. En el sentido, esta charla que lo vienen a realizar hoy ha sido bien gratificante y esperemos que esto se repita durante el año y los próximos años. El próximo jueves 24 de noviembre se efectuará un workshop a modo de introducción a las nuevas tecnologías y sus alcances denominado técnicas alternativas de impresión 3D y corte láser. El evento, con cupos limitados, será en el taller de mecánica de la Facultad de Ingeniería de Mecánica del Campus Aucache. Las inscripciones aún están abiertas. Y con esta última nota estamos cerrando la revisión de las informaciones del día de hoy. Sigan nuestra sintonía y nos volvemos a encontrar mañana. Que descanse. Buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, aguas del altiplano, por ti, por nuestra ciudad, centro de formación técnica de Tarapacá, el CFT de la región, y NACAP, formando a los profesionales que Chile necesita, presentaron Notivisión.